Hola chicos como están hoy vamos a analizar al ayosaurus de dinosaur revolution comencemos un error de este dino es su cráneo que no concuerda con el animal real también está el anacronismo ramporinchus y ornitole no convivieron con ayosaurus otro error que le veo es que tiene espinas en el cuerpo también tiene protoclumas en la cola cosa que no tenía el animal real y pues la verdad este diseño no le veo casi nada de malo es un buen diseño eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo adiós suscríbete al canal